Y lo actual está imperdible porque te vamos a contar si hay nuevo romance, ya que Selena Gomez y el venezolano Edgar Ramírez reavivan rumores de una relación por un sexy baile. No se quedó callada, Belinda le envió un mensaje contundente a quienes aseguran que planeó su caída en Paris Fashion Week. Recibiremos en nuestro estudio al presentador Miguel Zambrano para contarnos todos los detalles del primer aniversario de Palabra Cierta. Y Maite García será la encargada de traernos las publicaciones más destacadas de los famosos en nuestra sección Activa las Notificaciones. Esto y mucho más en tu programa favorito, Lo Actual. ¡Mucho premial! ¡Mucho premial! ¡Mucho premial! ¡Epa Venezuela! ¡Feliz martes! Oye, me gusta porque hoy entramos de una a lo nuestro, a darles los buenos días, por supuesto. Y la bienvenida a Lo Actual una mañana más. Hola, estás guapísima. Tengo que decirlo, estoy orgullosa porque Stephanie Coleman, señores, el día de hoy, se vino vestida de color rojo. Espectacular. Por favor, señor director, hágale un plano detalle de todo su look porque vale la pena ver a esta mujer completita. ¡Dios! Una vueltica linda. Ajá, te regaló la musiquita. Tienes que apreciarlo porque esto no se va a repetir en un largo tiempo. Yo no uso rojo jamás, pero el martes le activa las notificaciones dándole la bienvenida. ¡Feliz Navidad! Bueno, aún no llega Navidad, mi amor. Para mí Navidad es de noviembre a diciembre, no sé tú. Bueno, Halloween. Halloween. ¿Te parece que estoy como una calabaza? No, chica. Ay, estás muy bella. Eso es lo único que tenemos que decir y resaltar. Pero qué feo eso que acabas de decir y que será la última vez que me vean vestida de rojo. No, mi amor, te queda muy bonito. No soy como tú, querida. A ti te lucen los colores, te ponen así como rozagante, como llena de vida y sobre todo para invitarlos a que nos sigan en redes sociales, que interactúen con nosotras. Próximamente vamos a subir la fotito para que por ahí podamos hablar y debatir porque las noticias de hoy están completamente debatibles. Las venías diciendo y yo decía, Dios mío, aquí nos vamos a matar, a dar con todo. Ajá. Arroba loactual-tv en Instagram para que nos hagan llegar todos sus comentarios. Como lo dijo Stephanie, ya vamos a tomar la fotito del día para que usted pueda escribir todas sus opiniones a lo largo del programa y así poder leerlos junto a la etiqueta de todo un poco, señores. Porque también queremos que le envíen la mejor vibra, la mejor energía a los cumpleaños del día de hoy. Y sepan y que son dos. En primer lugar, tenemos a Francisco, mejor conocido como Pañaperro. Te queremos, está aquí en el estudio, te amamos y adoramos. Espero que la pases increíble junto a tus seres queridos. Y que bueno, pidas a todos tus compañeros, los técnicos, regalos buenos, bonitos y no baratos, sino caros. Tú eres de los últimos. Yo dije, no lo va a decir, obviamente, pero siempre me terminé sorprendiendo. Lo dijo. En fin, feliz cumpleaños para todas aquellas personas que estén. ¿Qué pasa? Falta una. Muy especial también, que amamos, adoramos. Es parte de nuestra planta televisiva, mi queridísima Bronia. Departamento de Vestuario, te amamos, te queremos, que la pases increíble. Mi amor, no es posible que ella siga cumpliendo años y cada vez se ponga más bella, más esbelta, haciendo bailoterapia. Así es la gente de TV, querida. ¿Verdad? Mientras más añitos, mejor. Más divino, que te lo diga Douglas Zabaleta, querida. Arroba Stephanie Coleman en todas mis redes sociales. Por allí también podemos compartir. Están las de la Rico. Arroba María Gabriela Rico también. Ajá, espera que salgan. Que salgan. Ahí está María Gabriela Rico. Y el código QR que aparece acá en pantalla para que usted con su celular pueda escanear y disfrutar de ese contenido exclusivo. Que toda la planta televisiva prepara para que usted pueda estar más de cerca de todos sus artistas favoritos. Por supuesto, lo actual, vitrina, la bomba y las personas que encabezan el noticiero. Bueno, ya, porque de verdad también este intro fue larguísimo. Yo necesito noticias. Necesitamos desarrollar todo lo que comentó Maga en los titulares. Pitillo. Sobre todo. Ajá, ok. Sobre todo. Sobre todo. Esa controversia, esa polémica, ese chismesito que anda rondando por allí en cuanto a Selena Gómez se trata. Causaron, no sé cómo decirlo. Revuelo. No, no, no. Porque tampoco es revuelo. Es como suspicacia. ¿Cómo que no? Un videíto que andaba por ahí en redes sociales mientras se dejó ver bailando. Bastante pegadita, bastante sensual. Con Edgar Ramírez, nuestro amadísimo Edgar. Estaban en pleno concierto de Sabrina Carpenter en Nueva York. Y por supuesto que no pasó por debajo de la mesa ese video. O sea, aquí no, ya va. Hay que rodarlo un poquito más para que vean de lo que estamos hablando. Ajá, vamos a adelantarlo. Allí, allí. Ok, ok, allí. Ahí está. La gente lo vio sospe, de sospechoso. Pero a mí me parece que son súper panas. Yo también lo veo tal cual como lo acabas de mencionar. De hecho, o sea, se ve más que todo la conexión de amistad que de romance. No sé tú si lo logras percibir de la misma manera. Sin embargo, como lo acabamos de mencionar en las redes sociales, ese video circuló y no tardó ni cinco minutos, señores, para hacerse mirar. Porque, bueno, como están viendo, se nota al artista junto a varios de sus amigos en dicho concierto. Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando ella le bailó de espalda al venezolano Edgar Ramírez. Pero vuelvo y repito, o sea, no lo veo como una conexión de romance, sino más bien como amigos. Cabe destacar también que ambos actores han levantado esos rumores de ese posible romance luego de la conexión, no de este video, sino que se vio en la película en la que trabajaron juntos. Aquí también lo habíamos comentado, Emilia Pérez, una película francesa. Sin embargo, las especulaciones también han surgido debido a que se les ha visto en repetidas ocasiones en los mismos eventos. Mira, esto, yo siento que ellos pueden agarrarlo fácilmente como estrategia de marketing para promocionar su película. ¿Por qué no? Porque todo el mundo sabe que ella está con Benny Blanco, por favor. Claro, con el espectacular productor. Pero... Eres malísima, malísima. Además, muchos fanáticos han destacado que solo se trataría de una gran amistad, como lo estamos comentando Estefania y yo, pues el artista se encuentra en una relación con el productor Benny Blanco, de quien se ha mostrado muy enamorada. De hecho, tras la polémica que surgió con dicho baile, Selena Gómez demostró que su relación con el productor está mejor que nunca porque compartió en su cuenta de Instagram un video bailando en el que lo etiquetó, demostrándolo mucho que lo pensó en aquel momento. Ay, con razón. Yo vi en todos los titulares. Pero claro, la gente era mala, los medios especializados estadounidenses, porque colocaron fue el video de ella bailando con Edgar Ramírez por detrás de un perreíto ahí todo sabroso y el caption era... Ajá. Ella estaba aquí pensando en Benny Blanco. Ay, Dios mío, eso es de lo último. ¿Sabes cómo es la gente? Los medios de comunicación amarillistas, pero de eso se trata. Capaz es lo que tú estás comentando, que se tratará de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto. Mira, no tengo que ser la doctora Mónica para decir que se ha dicho que son panas y ya. Se acabó, aquí no hay más nada que especular. O sea, eso fue un perreíto chévere, estilo venezolano, entre panas. Listo. ¿Cómo si fuese? Siguiente noticia. Si fuese Stephanie y Anderson. Pero vamos a pasar a otra noticia, señores. Lo que pasa es que Stephanie dice eso porque también tuvo una puerta caída en sus inicios en la del mundo de la pasarela y a ella le costó superar ese momento tan triste, tan doloroso. Sin embargo, se sintió identificada y así como dijo Belinda, si te caes, te levantas con más fuerza. Me encantó. O no sé, si es algo como de la edad, porque si tal caso tú te cayeras aquí, yo me arribí y ya, te levanto, no pasó nada. Pero en aquel momento me dolía así. Era Dios mío, qué horror esto que me pudo haber pasado. Estaba muy linda. Estaba muy linda. Ahora somos unas señoras hechos y derechos. Tienes otro sistema de creencias, Stephanie Coleman. Miren, queremos saber qué opinan ustedes a través de las redes sociales. Ya vamos a tomar la fotito del día, así que vayan a comentar. Vamos a una pausa comercial, pero al volver seguimos con mucho más. Llegó por fin Maite García de sus extensas vacaciones. Ya venimos. Señores, estamos de vuelta con mucho más de lo actual, pero en esa parte del programa recordamos que es momento de disfrutar, de activar las notificaciones en donde se va a poder enterar de esas noticias, las más destacadas, de sus artistas favoritos internacionales. Y para eso nos acompaña nuestra queridísima Maite García. En esto que se llama, vamos a repetirlo otra vez, activa las notificaciones. ¡Gracias! 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 Que bueno, parece que les ha funcionado el tema de las segundas oportunidades y eso está muy bien. Estamos hablando de Cristian Castro y Mariela Sánchez. Ellos no dudan en derrochar todo su amor a través de las redes sociales. Siempre andan publicando foticos, videitos, challenge y mucho más. En esta oportunidad es una selfie que ustedes están viendo en pantalla junto a ese escrito que dice Mi Amor. Y etiqueta, pues, Mariela a Cristian Castro. Esta es una publicación en conjunto de ambos, es decir, que lo invitó a colaborar. Tiene muy pocos comentarios hasta el momento porque recordemos que ambos tienen esa opción que permite que sean únicamente los seguidores los que puedan comentar en las publicaciones. Ah, ok. Que es como que te limita. No sé si lo han visto. Sí, sí, sí. Te limita un poco los comentarios. Entonces, bueno, tiene pocos, pero demuestran que siguen juntos, que están, pues, más enamorados que nunca en esta segunda oportunidad que les dio la vida. Y además, un detalle importante, si me pueden poner la foto de nuevo, el nuevo look de Cristian Castro. Me gustó. Está nuevamente pelo negro, ya ese pelo rubio, cansado. No, no, no. Mira, pasó. Están haciendo matching. Tienen el mismo tinte. No, 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 pero yo te voy a decir una cosa. No estoy de acuerdo con esta relación porque recordemos que se hizo viral por todas las plataformas digitales el momento cuando ellos deciden separarse y fue muy tétrico porque ella habló muy mal de él. Muy tóxico. ¿Te acuerdas? Supueras que el día de ayer le hicieron una entrevista a Cristian Castro y a ella en un programa argentino, Susana Jiménez se llama el programa específicamente donde los entrevistaron y le preguntaron cuál había sido el motivo de esa ruptura y decidieron hablar por primera vez. ¿Qué dijeron? Él dice que porque es celoso. Ah, él es celoso. Él es celoso. Y le encontró una foto en su celular a ella. Ella se excusó diciendo que es una foto del 2021 y que se está poniendo celoso ahora. Entonces, él se molestó por eso. Ella dijo, ah, bueno, yo no le voy a estar suplicando a este señor y simplemente se separaron, se alejaron y ella ni siquiera un mensaje le mandaba o le respondía y por eso duraron tanto tiempo en volver. Y si la que estaba mal era ella, entonces, ¿por qué salió ella a dar esas declaraciones infames acerca de Cristian Castro? Porque le dijo todo. Bueno, no, ¿qué pasó después? Claro que Cristian Castro no se portó tan bien, recordemos que luego él empezó a salir con una alemana, después con otra mujer y así fue entonces más o menos como él quizás quería vengarse de cierta forma de esta mujer. Entonces, por supuesto, ella estaba bastante molesta por eso. Pero bueno, Cristian Castro y Mariela se quedan atrás porque, señores, hay algo que me encanta y es la nueva canción de Shakira. Ay, a nosotros también, la usamos para todo. Yo no sé, yo dije, yo no sé si me van a punar, yo no sé si Lorenzo me va a querer ahorcar. ¿Por qué? Porque me encanta esta canción. No, Lorenzo también. Justamente, el otro día comentó que esta nueva etapa de Shakira, que se deja entrever por este nuevo tema, le gusta porque en efecto, yo tampoco fui muy fanática de Shakira en su época de la tiradera, con Piqué, ya me tenía aburrida, pero esta canción está buenísima. Si tuviera mandíme esa aquí, estaría haciendo su pasito. Sí, no, 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 es que es demasiado buena. Hasta yo quiero bajar hasta abajo con esta canción, que buena es, y escúchame la letra, pantallazo para tu novia, cuando dice como que, no sé quién que me escriba, pantallazo para su novia, o sea, está buenísima la letra, pero el punto es que, pues, ella ha publicado una foto en sus redes sociales, junto con Anita, esta brasilera, donde, pues, se les puede ver a ambas posando en un sanitario, si vemos atrás, pues, está un videe, no sé si se llama videe, pero donde los hombres, pues, van al baño. Ah, al urinario. Urinario, exacto. Entonces, bueno, por el contexto y la descripción que coloca Shakira, se entiende, pues, que es una de las locaciones del videoclip que está próximo a estrenarse, y yo estoy desesperada porque esta cuestión salga, o sea, no entiendo por qué primero sale la letra y luego el video como tal, y eso tenía años que no pasaba. Hoy en día, los cantantes sacan de una vez todo, ¿no les parece? Tener a toda la audiencia allí enganchada en lo que va a ser ese nuevo proyecto, que bueno, antes de que saliera incluso el sencillo, ya estaban empezando a hacerse virales varios challenges a través de TikTok, que ustedes saben que esa plataforma se ha convertido en el impulso más grande para cualquier artista. Y yo creo que lo hizo de manera muy inteligente. Claro. Contarse con las más influyentes de las redes sociales. Lele Pons. Exacto. Estaba Anita, Gracie. Estaba Paola. O sea, todo el mundo. Aunque no estemos solteras, igual cantamos esa cancioncita, decía Gracie. Y Lele Pons, que bueno, después de ese rumor de que se habían separado, no, hay separación. Así que canta soltera sin estar soltera. Así como yo, me encanta, me la disfruto sin estar soltera. Así que bueno, estaremos esperando este estreno. Luego veremos si quizás hay alguna colaboración con Anita, porque estas fotos desataron como esa posibilidad. Aunque no lo creo. Yo siento que sí. Al final de la canción igual salen todas como cantando, como en coro. De la colaboración, dice tú. No, no, de la canción de Shakira salen todas al final cantando, pero no creo que vaya a haber una colaboración. Quizás un remix. Hay gente a la que le gusta de las canciones muy populares sacarle un remix. En estos días vi un video de Gracie, ella agregándole su propio... Fue ayer, ¿verdad? Sí, fue ayer. Me imaginé. Yo dije, recientemente vi a Gracie. Pero, ¿qué video? Uno en el que ella le agrega como un verso a la canción Onaná, que ella es muy famosa, pero, bueno, ella quiso agregarle el suyo, así como, ay, me encantaría colaborar. Pero, obviamente, ya pasó. Y eso va a pasar con Shakira, porque recuerda que Anita es de esa personalidad, de estar soltera, de no me importa nada. Entonces, cuando vieron en el video a todas ellas juntas, pues, obviamente, todos los fanáticos empezaron a rumurar que, evidentemente, podría tratarse de una colaboración ahorita, porque es el momento de que Shakira brille, sino más adelante. Puede ser, en buenas semanitas. Claro, yo también. Esperaremos, entonces, amanecerá y veremos, como dice Rico, la lupa bien puesta en este tema. Para ver si, de casualidad, pues, entonces, viene este remix entre ambas. Epa, yo les tengo mucha más información, porque de España me vine con una maleta cargada de documentación importante sobre sus artistas favoritas. Pero eso va a ser en la próxima parte. Quédense un poquito con las ganas y, al regreso, venimos con más. Arroba lo actual Piso TV en todas sus redes sociales y, por supuesto, arroba Maite García G también. Ya venimos con más. Regresamos, estamos de vuelta con más de Activa las Notificaciones, la sección favorita de ustedes de los martes. Y es momento de hablar de Kylie Jenner, esta celebridad que luce en redes sociales bastante bien. Y esta modelo compartió con sus seguidores el proceso al que se sometió para lucir radiante durante el día uno de la Paris Fashion Week. Es decir, hizo un famoso Get Ready With Me. Y es que la también empresaria solo durmió cuatro horas. Aún así, se veía espectacular. Deslumbró en este evento. Pues, al revelar su rutina, pues, se puede ver que Kylie hará todo lo posible para lucir impecable, sin importar qué tan cansada esté. Les voy a decir que me encantan estos Get Ready With Me de famosos. Me encanta ver el proceso mediante el cual imagen está en este evento tan importante para las celebridades. Recordemos que, pues, hubo asistencia de muchos famosos en este Paris Fashion Week. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención de este video y comencé a aplicarlo. ¿Qué cosa? Recordemos que Kylie Jenner es famosa por sus pronunciados lips. Ajá. Y, pues, por supuesto, ahora tiene que mantenerlos hidratados. Yo sé lo que vas a decir. Yo también. La crema. La crema que se usa para la lactancia, las que utilizamos las mujeres en ese proceso de amamantar. Incluso yo tengo esa crema en mi casa porque la compré en su momento. Es una crema que hidrata la zona rosada de las boobies y ella dice que es lo máximo para los labios como hidratante, como bálsamo. Si a usted se le reseca los labios o si simplemente quiere mantenerlos siempre en touch, o sea, siempre así como lips, ya saben que pueden utilizar esta cremita que, pues, hidrata muchísimo los labios. Yo te tengo un dato extra de la belleza de las Kardashian, de lo que utilizan, porque además se hizo viral en redes sociales, específicamente en TikTok. Agarran un hielito, sabes que hasta ahora sacaron un portahielo precisamente para que la gente se lo pueda pasar por el rostro con mayor comodidad todas las noches o en las mañanas y eso te deja un brillo espectacular, además que es muy bueno para nosotras que evidentemente todos los días tenemos que maquillarnos, entonces al momento de hacerte tu skin care o, bueno, tu base, tu... Bueno, hay personas que incluso meten la cara en un balde de agua fría con hielo, porque dicen que es lo máximo tanto para la piel como para el cabello y no nos quedamos atrás, Adriana Peña también ha subido videitos y yo, hermana, ¿dónde lo compraste? Ya me dio el dato, ya me dio el dato de dónde lo compró. La mujer en casa debe estar así con su lápiz y papel escribiendo todo esto que es bastante interesante, pero bueno, nunca está de más estar en tendencia, porque lo actual no es solamente con la información de sus artistas favoritos, sino también con esa tendencia de belleza que utilizan. Con todo lo que es tendencia. Vamos a hablar también de Rihanna, pues ella muestra su día a día también a través de las redes sociales, es una de esas artistas que no es hermética con su vida, sino que publica los videos que son caseros, que son orgánicos, que no tienen una mega producción y ella pues aseguró en sus redes sociales ser una madre de un niño, pues que es un deporte olímpico al publicar este video donde se le ve a su pequeño hijo mayor intentando hacer diferentes piruetas para escapar de su cuna. A mí me gustaría que pusieran la música a esta canción porque puso la canción de, perdón, este video, de Misión Imposible. ¡Ah! Le agrega mucho más focosidad al video. Y toda esta travesía que hizo el pequeño hijo mayor de Rihanna fue para sencillamente, miren, buscar su biberón. ¡Ay, qué belleza! Me pareció demasiado tierno y me da risa porque sería algo que Mía haría. La única cosa por la que Mía prefiere, o sea, no prefiere a su mamá, es el tetero. ¿En serio? Ella me prefiere a mí por encima de todas las cosas, pero tú le muestras el tetero. ¡Adiós, mamá! ¡Chao, chao! ¡Bye, bye! Entonces es lo mismo que Rihanna está demostrando. Muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo con esta publicación por, como les digo, lo orgánica que fue. Le pidieron que siguiera repitiendo este tipo de videos que muestran un poco más de su vida, de su intimidad en familia y que muestran, por supuesto, a sus pequeños que son tan amados en las redes sociales. En efecto, yo creo que la más orgánica de las celebridades es Rihanna, sobre todo con su familia. Ella sí muestra cuando almuerzan, cuando van a cenar, el momento en el que lleva a los niños al baño a bañarse. Es bastante light por redes sociales y eso me encanta. Sí, a diferencia, por ejemplo, de Beyoncé, que es una mujer como demasiado estructurada en redes sociales, vemos a una Rihanna que es bastante cercana al público y eso les encanta. Pero ahora pasamos a hablar de un momento icónico que fue publicado en las redes de Ed Sheeran y es que el cantante compartió escenario con Chris Martin, el reconocido vocalista de Coldplay, durante la edición de este año, 2024, del Global Citizen Festival. En el video compartido por Ed, se puede ver a ambos practicando un tema en conjunto, eso fue en backstage, para luego hacer la transición y así emocionar al público interpretándolo en vivo. Si, por favor, producción, podemos disfrutar un minutico de esta maravillosa presentación que encantó a todo el mundo. Hola. Hola. Un momento emocionante, este video acumula ya casi las 30 millones de visualizaciones en redes sociales, en las plataformas tanto de Ed Sheeran como de Coldplay porque están colaborando en conjunto, recordemos que este festival no solo estuvieron ellos presentes de la parte latina estuvo Rauw Alejandro, quien por cierto dio un emotivo discurso muy bonito si tienen la oportunidad, búsquenlo, creo que ya por el tiempo no nos va a dar chance de mostrárselos pero pues estaba dando unas palabras de aliento, habló incluso de la votación de Estados Unidos y bueno, fue bastante concreto con su discurso, está Doja Cat y muchos más se presentaron pero sin duda alguna la aparición de Ed Sheeran en Coldplay hizo que este evento se filtrara en todas las redes sociales y todo el mundo comenzara a hablar del Global Citizen Festival de este 2024 May de verdad que hizo la tarea estando de viaje, me encanta porque este fin de semana no vi nada, lo único que hice fue reproducir el video de Rauw Alejandro y no ese, sino en donde canta tú con el de Frankie Ruiz Bailando salsa, aparte bailó salsa en el festival y le quedó espectacular Entonces será que fue ahí, puede ser Claro, espectacular Mayte, amamos como cada martes que vengas al estudio pues a contarnos esas informaciones destacadas de los artistas internacionales favoritos de acá, de toda la audiencia actual Te amamos tus redes sociales para que la gente te siga Anótenla por allí si no la tienen anotada, bien lento para que la escriban Arroba Mayte García G, por allí siempre estoy conectada con ustedes Les mando un beso gigante y nos vemos prontito Y por supuesto en las distintas emisiones del Noticiero Televente Bye, que queremos muchísimo Y ustedes allá en casita no se aparten porque en breve seguimos con más de lo actual Y también tenemos una entrevista muy especial por allí con Miguel Zambrano en su aniversario de Palabras Ciertas Así que no se despeguen, ya venimos ¡Gracias! 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 En la vuelta con más de lo actual Y ahora sí, lo prometido es deuda porque en esta parte estaremos conversando con un amigo de la casa y compañero de planta que todas las mañanas podemos disfrutar antes de lo actual, por siempre de su talento, carisma en su programa Oye, bastante educativo e integral palabra cierta. Bienvenido Miguel Zambrano. Bueno, bueno. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo les doy el pase y que ya estamos listos para que vean lo actual después de palabra cierta. Es verdad. Miguel, estamos sumamente emocionados de que estés acá acompañándonos porque bueno, fuera de cámara estábamos conversando de hecho que no nos creímos que ya ha pasado un año desde que empezó este maravilloso proyecto que nos regalas todas las mañanas pues para educarnos, para concientizarnos quizás de distintos temas que tocas en este programa. Sí, vale. Estoy súper contento porque de verdad que nos hemos convertido en ese programa bandera de educación, de entretenimiento sano, un entretenimiento que incluso hace mucha falta porque la gente cree que cuando uno habla de valores o de liderazgo, de eventos, uno es aburrido y resulta que yo también bailo reggaeton hasta abajo y en el programa trato de hablarlo. Es decir, ya va. Aquí no estamos hablando de cosas aburridas, sino de cosas interesantes que nutren al intelecto para luego, como siempre digo, no solamente crecimiento personal, sino profesional. Miguel, baila hasta abajo. Habla sexy también. Cocino. Muchas cosas. Cocinas también. Por favor, claro. Chicos, así es de todo, pero este programa también es como un mix de muchas cosas y me encantaría saber qué comenta la gente después de un año. Me encanta verte por las redes sociales haciendo dinámicas por allí en las calles de Caracas. Ay, sí. Mira, la gente está súper feliz porque la receptividad ha sido total, ¿no? Mira, veo el programa con los chamos, lo veo incluso en las clínicas. Claro. Si algunas empresas me dicen, oye, Miguel, de verdad que la única cosa que siempre debo corregirte es que, oye, los sacos deberás combinártelos un poquito más. Yo, en serio, pero tú me vas a criticar a mí la ropa, chico. El contenido es muy bueno. El contenido es bueno porque la gente siempre tiene que buscarle algo. Siempre tiene que buscarle algo, pero además de que tocas diversos temas y haces esas actividades, esas dinámicas en la calle, ¿qué otra cosa le podrías agregar al programa? Mira, hasta ahora, primero, que hemos hablado de todo un poco, como tú dices, hemos hablado de liderazgo, ventas, motivación, incluso el gremio que más ha venido es la psicología porque creo muchísimo en la salud mental. Me encanta hablar de cualquier síndrome que por allí nos esté afectando, de cualquier patología mental que nos esté limitando en ese proceso de poder crecer. Pero hasta ahora las secciones nuevas que hemos hecho cosas en la calle, secciones como recomendaciones de libros, la gente le encanta muchísimo, películas, el tema de hablar bien es sexy que, por supuesto, siempre va a estar. No se dice, cuidado cuando viajas. Recuerda que hay palabras que pueden tener otro significado en distintos países. Entonces ha sido como un mix bien interesante para llevarlos nuevamente a ese entretenimiento educativo, formativo y que sin duda alguna la gente lo valora y lo disfruta muchísimo. Es así. Y por supuesto, aquí en Televen nos encantan los aniversarios, así que queremos saber qué te traes para este viernes que se cumple exactamente el año de Palabra Cierta. Mira, hicimos un programa especial, sobre todo haciendo un recorrido por estos grandes invitados. Tuve la dicha de entrevistar a Vilma Núñez, a Margarita Pasos, a Juren Klarik, a gente que definitivamente está comprometida con el país, desde el país, como Reni Agoseski, que para mí es una eminencia en todo el tema de la oratoria, mi pana Guillermo Tell, Carlos Saúl Rodríguez. Entonces preparamos allí como lo mejor de Palabra Cierta en este año. Ah, ok. Hemos tenido, gracias a Dios, la grata experiencia de poder estar, insisto, en diversos temas con muchísimos invitados y sobre todo tocando esa fibra del venezolano porque siempre ha puesto los valores, ha puesto el sentido de pertenencia. Claro. Y créeme que creo que lo más interesante de todo esto, que es lo que más se escucha en la calle, es que se convirtió en una vitrina para los expertos en Venezuela. Ese nicho estaba como un poquito alejado de, mira, vamos a invitar al psicólogo, vamos a invitar a esta persona que tiene esa expertise que nos va a dar autoridad. Y mira, hay gente que ha venido prácticamente desde cero con su marca personal y me han dicho, gracias a estar en Palabra Cierta, ya la gente me conoce, me contrata y ya confían más en mí. Entonces creo que también ha funcionado como trampolín para personas nuevas como yo hace 10 años que estaba por allí, déjenme hablar de oratoria, que quiero hablar de oratoria y nadie me dejaba hablar de oratoria. Pero eso es algo muy difícil porque siento que tocas temas muy complejos que de repente tienes que contarlo de una manera menos densa para que la gente pueda entenderlo, pueda asumirlo. Entonces yo creo que este año ha sido de muchos altos y bajos, asumo, como todo proyecto, pero para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de este proyecto? Mira, lo más difícil sin duda alguna es grabar dos veces a la semana ese maratón, tengo una viajadera loca, siempre mi productora María Riva y la pobre Bel, mira Miguel, pero y entonces, ¿cómo hacemos? Hemos tenido la lucha y la fortuna de estar siempre allí porque oye, es en serio, es un compromiso. Imagínense ustedes que estén de aquí lunes a viernes en vivo, es una locura, esto es trabajo de oficina. Entonces yo que viajo tanto con las conferencias y los talleres, créeme que ha sido lo más complicado, es más, cuando viajo y tengo un traje grande y la garganta me está fallando como hoy que por cierto ando un poquito ahí y medio falla y digo, ay María Riva, es que va a pensar que me va a decir ahora. Porque María es un poquito complicada. Ha sido lo más difícil, ¿oíste? Ha sido lo más difícil de verdad porque esto sin duda alguna requiere mucha responsabilidad y más con esos maratones que nos lanzamos, pero bien, haciendo lo que tanto amamos. Siempre está el reto, ¿no? Pero cuando uno hace lo que le gusta deja de parecer tanto como un trabajo y es más como ese hobby de la vida, eso que, en donde te puedes liberar, donde te puedes desestresar y yo siento que tú estás como Pez en el Agua en este programa, es demasiado tú. Entonces quisiera saber qué son las cosas o cuáles son las que más te gustan. Mira, creo que lo que más me gusta, Stephanie, sin duda alguna, es que como bien lo dijiste, es un programa que se ajusta a mí. Es Miguel Zambrano en su esencia, divertido, dinámico, educativo, hablando de cosas que, por supuesto, enriquecen a las personas. Yo tengo un don que es el de hablar, el de enseñar, entonces uní ese don en la televisión y ahora a través de ella tratamos de educar, de transformar, de motivar. Así que creo que siempre el entusiasmo está presente porque cada vez que digo hola, buenos días, ¿cómo están? Bonita mañana y que estamos en Palabra Cierta, sé que hay una persona, por lo menos una, que va a escuchar eso, que lo va a ejecutar y que por supuesto le va a ir bien en la vida. No, me encantó esa reflexión, de verdad, ese mensaje contundente para todos los seguidores de Palabra Cierta. Queremos saber cuáles son esos nuevos proyectos porque no solamente estás en la televisión, también eres profesor. Desde hace muchísimo tiempo recuerdo que le dabas clases oratorias a las Mises. ¿Qué tienes por allí cocinándose? ¿Qué traes? Mira, estamos cocinando algo muy bueno que espero que el próximo año se materialice, esto incluso la premisa va a ser por supuesto por acá, estamos trabajando fuertemente en ello, de resto, conferencias, talleres, estamos bastante metidos en todo el tema online que lo dejaba un poco de lado. Hoy la plataforma digital te permite generar esos ingresos pasivos, con cursos, con mentorías, así que estamos alleno allí. El segundo libro, gracias a Dios, se está vendiendo bastante bien que es Véndete y espero que el próximo año tengamos ya el tercer libro que va de la mano con habilidades blandas y con todo lo que por supuesto desarrolla acá en palabras ciertas y el resto, bueno, siendo un buen jefe, un buen papá, tratando de hacer las cosas bien por este país que es tan maravilloso y siguiendo aquí en Venezuela porque finalmente yo creo siempre que los que estamos acá le echamos un camión de ganas como los que están afuera, pero los que estamos acá debemos quejarnos menos y hacer más. Allí está exactamente el punto, eres un venezolano maravilloso y efectivamente aquí en Televen te queremos y sabemos que todos tus proyectos van a ser un éxito, así que por favor llegó el momento de hacerle la invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento a no perderse este aniversario, este programa especial y tus redes sociales. Por supuesto, ya saben, de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana estamos en Palabra Cierta, este viernes es el programa aniversario, va a estar buenísimo, además que es la antesala para ver a estos bombones acá haciendo buena televisión porque Televen siempre está contigo a donde vayas, eso es Televen Stream, ya me lo aprendiste todo lo que ya lo digo. Me encanta. Para que las vean siempre, oyeron, gracias muchas por la invitación y bueno, feliz de estar en Televen, ya se cumple un año y espero que sean muchos años más haciendo televisión de la buena. Te queremos Miguel en tus redes sociales. Arroba Zambrano Miguel porque estamos siempre en contacto, Miguel Zambrano comunica en YouTube, siempre con tutoriales educativos y nada, estamos en todos lados, gracias a Dios haciendo de todo un poquito pero de manera efectiva y buena. Y responsable. Eso es correcto. Miguel, te queremos muchísimo y todo el éxito del mundo y ustedes allá en casita, ya saben, no se parten porque en breve seguimos con más de estos dos bombones como nos llamó Miguel. ya venimos. Ya venimos. cantando y bailando, querida Oriana se va a volver loca porque hoy no es Horacio, hoy conozcan a Orianita Suárez, Oriana Blanca, como le decimos nosotros, Mujeres al Poder, pero ella es jefa y la jefa dice que empecemos ya con esta noticia y ya saben de quién vamos a hablar, evidentemente. Ay, sí, señores, porque hace poco la cantante Valuna Montaner, esposa del colombiano Camilo, dio a luz a inicios del mes de agosto a su segunda hija, Amaranto. Tras el nacimiento la cantante decidió hablar, señores, sobre lo que experimentan los cuerpos de las mujeres luego de dar a luz que, bueno, sabemos que es un tema muy controversial, ¿no? Pero me encanta que ella siempre ha sido y se ha mostrado muy orgánica. No te estaba prestando mucha atención, estaba bailando, estaba sumergida en esta canción que definitivamente los define tanto a Camilo como a Eva Luna. Y es fácil saber de lo que estamos hablando. Ellos siempre se han mostrado tal cual como son y son defensores no solamente de la naturaleza, de ser lo más orgánico posible, sino también de normalizar el cuerpo de las mujeres. A casi dos meses de este emocionante recibimiento, la hija de Ricardo Montaner compartió en sus redes sociales imágenes de cómo luce su barriguita postparto, allí la tenemos en pantalla, se medio sube la camisa y por supuesto que esto es un contundente mensaje para quienes deciden opinar acerca del cuerpo de las mujeres, específicamente luego atravesar un proceso de embarazo que para mí es una ridícula pero nivel legendario. Ese es el único momento que tenemos nosotras las mujeres para relajarnos, para decir, ¿sabes qué? Para engordar. No pasa nada. Tenemos allí a bebés, así que vamos a dejarnos libres, comer lo que queramos porque el cuerpo de las mujeres embarazadas de verdad se respeta, eso es un templo, ¿qué te pasa? Así mismo, pero al parecer Montander de 27 años fue cuestionada por algunos de sus seguidores sobre cómo puede usar que si ciertas prendas por ejemplo Blue Jeans a tan poco tiempo de dar a luz a Amaranto a lo que respondió que bueno que se siente orgullosa de todo el proceso que ha hecho su cuerpo y que las personas por empatía a las mujeres pues deberían normalizar este periodo posparto pues este tiempo depende de cada madre de cada cuerpo y de cómo ella misma desee llevarlo siempre se ha repetido en distintas oportunidades distintas artistas que han dicho que cada organismo reacciona de una manera distinta entonces eso como dice Stephanie Coleman no hay que opinar acerca de cómo luce el cuerpo de los demás es que es una ridiculeza eso no está de moda no todo total primero no está de moda número dos no todos son Sasha Fitness que la mujer sale de la sala de partos a hacer abdominales y ella está bien con eso porque su estilo de vida porque le gusta pero ahí estamos viendo una mujer que no solamente está divina simplemente por haber dado a luz por estar feliz por ser saludable sino es una mujer que seguramente no ha dormido en semanas que lo único que tiene es tiempo es para su bebé y para estar en casa pendiente de sus chamas porque tienen dos y son pequeñas obviamente amaranto recién nacida indigo un poquito más grande pero eso quita tiempo señores que tiempo van a estar teniendo para entrenar y para hacer abdominales que 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 relájense y dejen de opinar del cuerpo ajeno tanto de mujeres embarazadas como mujeres que no están embarazadas punto y final porque no está de moda y yo no sé si opinar del cuerpo de los demás ni siquiera de los productores que te pido disculpas Anderson ayer en la escuelita ojo me le dije que estaba pasado de fe ¿cómo te atreves? director porque tenía persigame director tenía la chemie la chemie que todos usábamos y se le veía el barrigo mi amor estás cortito ven para que dejes tu vueltica ven acá demuestra lo que tienes ven acá que entre yo lo busco ya va señor director disculpe bueno Edwin tú querías esto ahí está darte la vueltica o sea no es opinar más ¿por qué hicimos esto? para demostrar que el body shaming o meterse con el cuerpo de los demás no está de moda ¿viste Rico? no te lo permito más es de un comentario muy orgánico en serio tienes que bajar de peso amor bueno señores y de un momento bastante arriba a nivel enérgico y de vibras tenemos que bajar un poquito más porque es momento de hablar de Chris Brown y la turbia situación que lo rodea con respecto a su oscuro historial de violencia doméstica ahora la cadena de investigación Investigation Discovery conocida por sus producciones de crímenes reales va a investigar las acusaciones de violencia y abuso sexual que pesan sobre toda la carrera y trayectoria de este cantante que allí lo vemos en pantalla con un uniforme bastante particular en ese momento estaba en una batalla legal sabemos que ha tenido para quienes no lo sepan antecedentes de este índole con Rihanna así es señores el documental tiene por nombre Chris Brown una historia de violencia y su objetivo pues es explorar las numerosas acusaciones de agresión y violencia que bueno como saben ha marcado la carrera del artista me gusta porque aquí vamos a poder descubrir a profundidad que es lo que ha estado pasando durante las últimas décadas y bueno esta producción forma parte de la campaña anual no hay excusa para el abuso que la cadena ID pues realiza para crear conciencia sobre estos temas que son como muy comunes acá así es y la producción documental examinará como Brown ha logrado mantener su estatus de superestrella y una base de seguidores que son bastante leales a pesar de todos esos problemas que han surgido a lo largo de su vida y se remontan al 2009 esto no es reciente esto ya tiene muchos años allí cuando fue arrestado que es lo que estamos viendo en pantalla por agredir a su entonces novia la cantante Brianna ahora este documental promete revelar nueva información acerca del patrón de abuso de Brown incluyendo el testimonio de una nueva acusadora cuya identidad permanecerá oculta solo queda esperar este estreno que todo el mundo está pero mira allí pendiente del televisor el 27 de octubre y ver que sale a la luz acerca de Chris Brown o bueno que más que no tengamos presente en todos estos años que como bien lo digo es algo como para ponerle la lupa como dices tú tantos años de agresión ese hombre incluso fue juzgado a prisión y la gente sigue allí fiel asistiendo a sus conciertos para que tú veas para que tú veas yo creo que eso tiene más que ver también con la salud mental es por eso que me encanta que celebridades como por ejemplo Selena Gomez siempre estén dando ese tipo de actividades dinámicas para que la gente pues pueda quizás educar su salud mental para la redundancia señores hemos llegado al final de este programa espero que les haya encantado tanto como a nosotras nos encantó hacerlo para todos ustedes Venezuela nos vemos mañana mitad de semana besito y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.